muy buenas amigos bienvenidos al canal bienvenidos nuevamente a games for eternity su canal de emulación juegos de pc consolas atrás de mi verdad y más entonces amigos hoy vengo con otro vídeo de youtube obviamente lo que más lo que más les interesa emulación pues aquí le voy a traer un vídeo que quizá no lo pidieron pero como igual games for eternity siempre se actualiza les voy a mostrar la actualización del juego mario kart 8 de luz la nueva actualización del primer dlc de pistas que se van a integrar a este juego como ven acá en el escritorio ven que dice mario kart 8 de luz eso que está ahí y aquí hay otro que dice dlc booster course paz lo primero que tienen que saber amigos es que en el canal hay ya muchos vídeos de donde descargar el juego como descargarlo los dlc y todo ahí van a encontrar absolutamente todo lo que les estoy mostrando incluido este nuevo parcio que es el 2.0.0 vamos a filtrarlo por acá es este que está aquí el update 2.0.0 vamos a propiedades y se van a ver acá en esa versión que dice 2.0.0 si recuerdan la última actualización que subí el canal de este juego era 1.7.0.2 me parece y el dlc que es el que está acá el buster course también lo van a poder obtener de la página que les mostré cómo poder obtener rooms para el emulador de jussu y ryujin entonces cómo instalarlo pues también lo enseñe es súper sencillo le dan a primero extrae el dlc acá extraen el dlc extraen también el update le va a quedar así como en carpetas clic derecho y le dan dice extraer en el nombre del mismo archivo para que se lo descomprime una carpeta o le pueden dar extraer aquí para que le quede así pero es lo mismo yo por orden y por organización lo descargo en carpetas los de comprimen carpetas luego abre su emulador jussu obvio actualizado saben cómo hacerlo también ya no voy a explicarlo otra vez porque ya lo he dicho 1800 veces le dan a file le dan a install file to none buscan allí pues donde hayan descomprimido su su update cierto buscan su update lo eligen y le dan a open le va a salir acá así lo pueden elegir los dos al mismo tiempo tanto los de como el dlc pero yo recomiendo que lo hagan uno por uno y le dan a install y automáticamente cuando se refresque el emulador debe salirle a ustedes la versión 2.0.0 con su updates de acuerdo entonces vamos a ejecutar el juego este juego es full playbook prácticamente aquí en yuzu y lo mismo en ryujin así que cualquiera de los dos emuladores que quieran utilizar es válido y como lo ven acá dice versión donde está el cursor acá versión 2.0.0 vamos a acceder al juego vamos a irnos a un jugador vamos a irnos a grand prix 160 cc voy a elegir mi personaje normalito será link y miren aquí tenemos lo que son los circuitos normales para ir a los circuitos nuevos le pueden dar a l o le pueden dar a r igual y aquí están los circuitos nuevos señores eso que están así es porque no lo he desbloqueado obviamente tengo que correr primero estos circuitos para desbloquear pero hay como pueden estar los circuitos monte chocolate que de la mario 64 y centro cocotero también de madres mario 64 circuito tokyo es de la de wii en la mario cal de wii y también mansión ninja es de wii vamos a probar una un circuito y puede ser que haga un vídeo para cada circuito pero igual lo que les estoy diciendo están ahí solamente que correr los circuitos ganar en primer lugar todas las carreras e iré bloqueando los circuitos que están con los signos todavía de interrogación y se ve increíble amigos no me supongo que no era se ve precioso esto estamos jugando aqua reescalado a 4k ya sí yo me sí pero me чно le iba a tirar la banana ahí pero miren cómo se mueve este juego señores y su avanzado muchísimo y tanto riuyin también maravilloso cómo se ve esto lo que son bien en el canal no sé si recuerdan que esto esté este emulador que al principio no se movía así ni de relajo ah porque a mí si va de primero prácticamente esa mujer ah 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 Vamos, algo bueno. Gane de milagro en segundo. Este está muy fluido, señores, como pueden ver. Y me lo imagino que iba a ser así. Este es el primer patch de pistas que ha tirado. Pues obviamente han tirado para Mario Kart, pero vienen más. Es hasta septiembre del 2023, van a seguir tirando pistas. Este Mario Kart para mí va a ser el definitivo de todos los Mario Kart. Va a ser como un Mario Kart Ultimate prácticamente. Es difícil ya que lo mejoren más de lo que está el Mario Kart. Muy difícil. Vamos a durar mucho para ver un Mario Kart nuevo. Y bueno. ¡Suscríbete! ¡Vamos, que le estoy cogiendo el piso ya! ¡Vamos! 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 ¡Me vas a dar este caparazón! ¡En el aire, Dios mío! ¡En el aire! ¡Vamos! 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 ¡No cogí nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no me hubiese metido por el camino ese del atajo, muy posiblemente hubiera ganado en primer lugar Dos chances para ganar en primer lugar señores, wow Dos chances, he corrido dos pistas, sí, me faltan dos más Esta pista es de Mario Kart de 64 Nintendo 64 ¡Wow! ¡Qué nostalgia me trae esa casancita! ¡Vamos! 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 No voy a coger nada ¡Tampoco hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rayos! ¡Wow! ¡Es esto que me están mandando! ¡Caparazones! ¡Piedra de todo! ¡Vamos! 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 Me caí ahí. Milagro, no caí. Buena. Vamos. Ah, no debí tirar el caparazón, pero se me fue. Ahí. Bueno, vamos. Primer lugar. Siempre es bueno el caparazón que a uno le sale, dejárselo. El último caparazón que te salga corriendo, déjatelo atrás puesto. Que eso es seguro que te van a mandar un bombazo. O con un caparazón rojo. O suerte que no juega uno de los que busca en el primer lugar y explota. Porque ahí sí es un problema. Si gano esta pista en primer lugar, gano el trofeo de oro. Y no voy a desbloquear el otro circuito porque está desbloqueado. Pero me da todos los puntos para ganar el trofeo de oro. No se por laство. No se por la luz. No se por la luz. Bueno. Vamos, que voy bien. Mira, me había dado cuenta que me explotaron el caparazón que tenía atrás, rojo. Ah, ya me mandaron un caparazón de los que van a buscar en primer lugar, ya lo hay. ¡Vamos! ¿Qué les dije? Siempre dejaste el caparazón puesto ya cuando ven en primer lugar. Eso es un punto clave para que no te tiren un bombazo. Ya tú ganado. ¡Primer lugar! ¡Excelente! Ahí quedé en primer lugar, no me lo he resaltado. Me tienen que dar la copa de oro, obligado. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Si hubiese sido, por ejemplo, este, miren, ya ahí, esas son todas las copas de oro de los primeros circuitos que tengo del juego. Esta fue la primera que gané ahora mismo del primer circuito del nuevo DLC. Se supone, en teoría, que si yo ahora vengo y me paso este circuito que está aquí, debería de bloquearme este, y ese, ese, y así sucesivamente. Un palo, mi gente. Pero se los voy a dejar hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos a ver en el próximo. ¡Hasta luego!